En un solo banco, elegir dónde está Andrés y dónde está Melody. Uno a un lado y otro. Sí, sí, de pie. ¿Cuántos cabréis? Venga, venga. A ver quién consigue, qué lado consigue poner a más gente. A ver. Venidos para acá, Caimán. Poneros más cómodos, poneros más cómodos, poneros más cómodos. Vale, ya, ya, ya lo entiendo. Bueno, pues ahora lo único que quiero es que realmente quizás es mejor que organizéis por la altura. El más alto aquí y el más bajo allí. Y allí lo mismo. El más alto allí y el más bajo aquí. No podéis bajaros. Sí. ¿Eh? No. No podéis bajaros del banco. El más alto allí, Melody. El más alto aquí. El más alto en este lado. Venga. Si nos ponemos así, si nos ponemos así de rodillas, pueden pasar. Venga. Venga. Gracias por ver el video.